Muy buenas a todos, Butifar, yo llevo como toda la pared intentando grabar un vídeo y no sale nada ni en el R-Factors ni en esto en el R-Factors es que no puedo grabar relativamente porque me entra un lag que no es normal me voy a meter al interior aquí pero vamos con el puchillo entre sus dientes voy a coger aquí la tracción bien y ahora, bueno, bien aquí todo es como me sentía aquí, uoh igual la que la haya tocado porque aquí como no hay daños, casi pues nada, no hay sanción entonces perfecto, ahora hay que ir a por por Mercedes que está complicado algún problema ha tenido el Hamilton porque tanto no puede tanto no puede finar y bueno, voy con el todo el roso de tibial apurado y apurando el coche al máximo porque ahí pega una bloqueada que no es normal y bueno, a ver, aún puedo frenar un poco más tarde creo yo y tirarme a por Hamilton si, a por Hamilton por la segunda a ver bueno lo estudia mucho, eh si ahora tracciono bien en estas curvas vale, no, no lo tengo de culo ahora mismo, vamos a ganar ahora vamos a buscar sin ninguna posibilidad bueno, no sé, ahora, ahora, ahora se me ha presentado el ajuste y bueno, a ver si, si, perfecto, 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 ahora vale, bien, 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 rebufo, rebufo, rebufo no, se me ha metido el Hamilton, sé claro, la diferencia de motor entre un Mercedes que lleva él y un toro roso que llevo yo aquí con el cuchillo me doy bien, me voy a meter uff, casi cojo también a Rosberg así lo cojo también, pero no bueno, tío, a ver no, uff estoy gastando demasiada goma, creo yo, eh y estoy siendo agresivo con el freno mucho, además eso se nota y bueno, a ver voy en quinta y seguramente el Mercedes irá en sexta entonces y como no hay que en este en este juego pues nada, no puedo hacer nada prácticamente nada a ver que puedo hacer si, bueno ahora tengo una esta, esta, esta es la buena en esta puedo hacer algo bueno, puedo hacer bastante a ver, tira no, 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 no la mierda la mierda es he traccionado bien venga, Mercedes, por favor si guau, que pasa le he metido guau, tío imposible, eh, casi esto encima habrá en restos que corren huevos más que yo iba por mí ¿sabes? uff, mira, 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 mira la potencia en Mercedes entonces ahora tengo que que tirarme tengo que escaparme en curva si ves que me salto algún puerto porque estoy nervioso entonces nada y me vienen los dos Mercedes con los cuchillos en los límites entonces ya vale, bien, 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 bien perfectísimo perfectísimo ahora tío guau, guau, guau se me han pegado mucho ahora tengo que apurar la frenada en esta curva y yo creo que mejorará de todo en esta no, mierda me apuró demasiado ¿me da luz por retrovisor izquierdo? no, no, no no, mierda no, mierda me estoy cagando en el chino vale, vale, vale venga venga, venga, venga dos curvas dos curvas sí campeón del mundo wow por fin, tío por fin un club que sale bien y todo y bueno chicos he ganado doce sí doce posiciones y bueno espero que os haya gustado veréis al like favoritos suscribiros hasta la próxima no Gracias por ver el video.